El año 2020 nos ha dejado una gran lección. La salud del medio ambiente es nuestra salud. A pesar de las dificultades que generó la pandemia por COVID-19, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales trabaja para garantizar un medio ambiente sano y sustentable en todos los proyectos de la Cuarta Transformación, colocando al centro de la política ambiental al ser humano. Unimos esfuerzos para impulsar un uso del agua más responsable y eficiente, así como el rescate de nuestros recursos naturales. Estamos comprometidos con la formación de las nuevas generaciones que se convertirán en guardianas y guardianes del territorio, con una visión integral que respete la cultura y la biodiversidad. 2021 llega con más retos y por ello seguimos trabajando para lograr un mejor futuro, conscientes de que solo será posible si lo hacemos juntos. Estamos impulsando un medio ambiente sano y sustentable y un país unido, comprometido con su bienestar. La gran familia del sector ambiental les desea felices fiestas con responsabilidad y un 2021 lleno de solidaridad, salud y esperanza. Gobierno de México Gobierno de México